El toro Yo he nacido para el luto y el dolor Como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado Y por varón en la índole como un fruto Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado Y del rostro del beso enamorado Como el toro a tu amor se lo disputo Como el toro me crezco en el castigo La lengua en corazón tengo bañada Y llevo al cuello un vendaval sonoro Como el toro te sigo y te persigo Y dejas mi deseo en una espada Como el toro burlado Como el toro Como el a turo me crezco wraz y te ninguno con te ендлы que yo combino en una espada Como el toro me crezco en el castigo Creo que estas me crezco en la unitenad del sonoro Es que hiciste luego me crezca en la piguad Gracias.